Música 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 Tomé el pez Ocho no ya ganas mañachín Ebu do cam Dima no nubo chuaña gana Que lo quita caralera Nato coño yudé Es canivo cuore No moño mapero No moño mapero No moño mapero malaya Bailaba 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 Ibekinua Opinyona Ocho no Kailaba Kailaba Ocho no Uchito Baka tivo Kailaba Kailaba Nato coño yudé Sarese Bailaba No moño mapero Ipanitimoni nyala gato kare inimi usongi majin Achingese choro moña tingi masise chitin Tu eche konyo yutu chilo yutu masna Chabero do nji chode chayu a geni chunam Libero nitero nukataka polibaro Nyanju imbo aswa imam para e adungo me sumam Achingese choro moña tingi emu Unen buh un lugar imbozuna cao ñaroteko Emo misa caño Eki chopo yutu larusino caño Imozuna mamayapos Eeeh kakiro 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 chengese chimi anu burma apa ¿Cómo es la educación? Nos la educación la educación la educación la educación A tu mi ya comienzo sepna tu tibos na vivi si africano mano E por duro tielo lo e caño E casuco maya sopa Y a tu iba y mozo na penulujo que lo usiepena no E la mogu y caño E to gano brinyaro culeni Yo que ñara nemo panga E lo vi que tilo que se rega usco sopa E se rega usco sopa Oida Ere ne no para ma ve Y yo nego erere Yo pensato que tono alab Eee Ere no para ma ve Y yo nego erere Yo como to que tono alab Dongehera tofara mavera, jito nebo erere, kare chike muketu maraj Hewadak nuketu mavera, jito nebo vijire, kare chude toketono wadak Dongehera tofara mavera, jito nebo vijire, kare dawe maketono wadak Nothing is nothing, pechehera mopanga mavera, jito lopeso ketono wajik Chikehera mopanga mavera, jito lopeso ketono wajik Kijuotokene kijuot Chikehera mopanga mavera, jito lopeso ketono wajik Kijuotokene kijuot Chikehera mopanga mavera, jito nebo vijire, kare chike luo Omiyo watomali Chikehera mopanga mavera, jito lopeso ketono wajik Omiyo watomali Chikehera mopanga mavera, jito nebo vijire, kare chike hera mopanga mavera, jito nebo vijire, kare chike hera mopanga mavera, jito lopeso ketono wajik ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Camaleza, yo suba Suba y el amor Pucha, suba Y morra Oh, camaleza Mi hermano, suba, quente Es que Es que Machare Nereo Begna e gino con y aberi giri Begna mos Begna e gino con y aberi giri Begna mos Put pole pole Y aberi giri O knamos Put pole pole Y aberi giri O knamos Y wuna kiko nitokare konjipole kichamba Y wuna kiko nitokare konjipole kichamba Yopi mabere no eroro poligichay Yopi mabere no eroro poligichay Achi ikiromo tokare anarito manoti Makuyu nisima to namba ni noyoku muteja Bita na chupi ni majolini ajimi nisoya Yopi mabere no eroro poligichay 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 Ya verijiri vekna mos Vekna Aikido Ya verijiri vekna mos Vekna Aikido Ya verijiri vekna mos Futpole pole Ya verijiri pute na mos Futpole pole Ya verijiri pute na mos Haridiki kuni Tanchu ungu Haridiki hum Tanchu ungu Haridiki taon Hanyo ni nyoyo Tokarengato ngeo ni chapati Hanyo ni kukitokare Nyamukubuki ute Hanyo mara chungu Yiru loko nwapadali Ya tika njela nolo Wapeso pole kiwale Hanyo ni zunatonga Tumurongi unibia Hanyo ujinikia gani Kare kongubia merojimu Hanyo ujinikia gani Kongo miogano bayoyo Iwono nyoli Kudi juu Hanyo mara chunguu Mio era el cueño a llave, a gogo marayumo, mio era el cueño a llave, a gogo marayumo, muqueto, ñagisalemón, A gogo marayumo, muqueto, ñagisalemón, beckinayikidogo, ñaperiñiri beckinamós, Beckinayikidogo, ñaperiñiri beckinamós, Beckinayikidogo, ñaperiñiri beckinamós, Ipero kwa chato, hera wa mama unedao, Tuchu wadu wakudi kajio bedo, nyanga merenamu, Tuchu wadu wakudi kajio bedo, nyanga njipino, Oyalo wakudi tukura, negingando na marachi, Kito ya pilo, kati era joki poko wa, Kito ya pilo, kati era joki poko wa, Lavo tukio, ni galaga lakininino, Lavo tukio, ni galaga lakininino, Kukone kukutoki, ni viti kino munga, Ango makosombi poko wa genyagi salomon, Irido na kamba toka manino deo ya jaber, Awinyo malitu, ñaperiñiri beckinamani, Beckinayikidogo, ñaperiñiri beckinamós, 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 Beccinayikidogo, ñaperiñiri beckinamós, Deporimimumumu yungu inagiri beckinamós, Ito omo na muma que tomkeronjam koloknana, Byblos! Nos somos Namo Am, que toque los champos loco namos Nos somos Saburiki Chakeru, que le di loco namos Nos somos Matayón, ya canque chante de huillo namos Nos somos Matayón, ya canque chante de huillo namos Tu puño ya chiquen, pa que era huillo no namos Tu puño ya chiquen, pa que era huillo no namos Amo Amarajumu, que tongi o jagi salomor Amo Amarajumu, que tongi o jagi salomor Iri no nakamba, toka mani no neoyajaver Iri no nakamba, toka mani no neoyajaver Awinyo Maliti, jaberi, jiri, beke na mandini Beke na ikidogo, jaberi, jiri, beke na mod Wodh pole pole, jaberi, jiri, wodh na mod Beke na ikidogo, jaberi, jiri, beke na mod Wodh pole pole, jaberi, jiri, wodh na mod Ango Amarajumu, miyo njiwa loko nuapata Ango maraj mumbi yonjiwa lakon wapata Ango maraj mumbi yonjiro mendo nwabengi Kichuko narubito pejikikikikoyomate Darubi kiba enga lukumi abeyi maraj Kichuko kisubuto pejikikikoyomaraj Kisubuto kiba enga lukumi abeyi maraj Kichuko narubito pejikikikoyomate Risabuto kiba enga lukumi abeyi maraj Ango maraj mumbi yonjiro mendo nwabengi Ango maraj mumbi yonjiro mendo nwabengi Awinyo maleti nusipi namangato bayogon 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 Yabediñiribeknamoos Beke na Aikido gonyabediñiribeknamoos Bekole pole jabediñiriboutinamos Botokole pole jabediñiriboutinamos Jali wuja ramba Manaloenya gina um Jali wuja andam A a a a a Luchocha O Luchocha O Luchocha O Luchocha O Luchocha O Luchocha Eporiñaseu Riqueta rins Erasau o bueñacalada ¡Suscríbete al canal! 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 La mamá ha tocado, mi hija pero es anda Una mamá ha tocado, mi hija pero y yo.. Mi hija la jга.. Et al borde眼 a чист windows cuando llaman Mi 5000 potos por aquí, me gusta todo el perі. Si, mi hija es justamenteまず, Los niches bonitos desde la meta, Los niches los sacgos ya koyan pasac希, El bases las 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 que la 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 vita Y teifique attention de上面 La cata es el keer ¡Suscríbete al canal! 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 Mujeres ¡Inrevitable! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!